Hey, banda, ¿qué tal? Yo soy Ophelia Pastrana, La Explicatriz, y esto es mi canal de YouTube para hablar acerca de mi vida. Todos los lunes hago un show en vivo en este canal acerca de mí y acerca de ciencia y tecnología y también acerca de vida y lo LGBT, donde nos damos chance de platicar entre nosotros, vernos y darnos un poquito de cariño. Y como es un show que se hace en vivo, la gran mayoría de las preguntas se responden en el show mismo. Aún así, los episodios quedan colgados aquí en el canal de YouTube, cosa que tiene la pequeña complicación que a veces dejan preguntas sobre lo que se discutió en el show, pero que evidentemente por eso es que no se puede viajar en el tiempo, no se pudo discutir en el show mismo y por eso hago estos pequeños videos de vez en cuando, estas cosas que se llaman Roja Responde. Básicamente es una pequeña sección de preguntas y respuestas con todo lo que ustedes me dejan en el canal, donde me siento nomás un ratito a responder sus preguntas. Así que vamos a ver qué me han dejado por ahí. Pregunta a Marcy Morris que si a las trans les gustan los hombres o las mujeres. Y lo primero que tengo que decir a eso es creo que estás confundiendo el tema de la identidad sexual o de género con la orientación sexual. Entiéndase ser trans no implica que eres gay y de paso me gusta mucho que preguntes como las trans que normalmente no hacen ese tipo de enfrentamientos, sino que son ustedes los trans y están hablando de una mujer. Pero aún así que no se te olvide que también hay los trans, o sea, hombres trans, entiéndase gente que se le asigna mujer al nacer y que ahora vive una vida dentro de la identidad de lo masculino. Pero bueno, volviendo al caso, si se tratara de buscar hombres, no hay por qué hacerse mujer. Me explico. Hacerse es un decir ahí, pero pues espero que me entiendas. No, una no transiciona para buscar hombres, porque hay un grupo de hombres que se acuestan con hombres que se llaman hombres homosexuales y entonces dejando eso de lado no tiene nada que ver en la identidad de género o la identidad de lo que puede ser tu sexo. La verdad es que no tiene por qué cambiar en lo más mínimo a quién erotizas. Entiéndase. Si yo soy mujer, yo puedo acostarme con mujeres tanto como puedo acostarme con hombres y en últimas. Por ejemplo, yo erotizo a las mujeres o lo femenino. Entonces yo me considero, me identifico y me vivo como una mujer lesbiana. Por si no se nota, pero no quiere decir que este es el caso. Entonces a tu pregunta de que si las trans les gustan los hombres y las mujeres, pues cualquiera de las dos es que el caso es que hay gente. Mucha gente piensa que ser trans implica no ser mujer. De hecho, a veces está en este como fino lenguaje de hoy. Es que mi amiga, que es mujer, no como tú, Ophelia, yo así. No mames, güey, yo también soy mujer. Qué pedo? No? Entonces la palabra que se usa en ese caso es mujeres cis. Quien nació y vive como se le identificó al nacer es cis y quien no es. Bueno, quien transiciona es trans. Entonces en que yo soy mujer y una persona que también se identifica mujer me atrae. Entonces somos lesbianas. Hace sentido mujer que le llama la atención a mujer, porque a veces se acercan chavos conmigo y me dicen es que me gustas, pero no soy gay. Y yo pues justo por eso, no? O sea, te gustan las mujeres y yo soy mujer, no? Es como por ahí va la cosa, no? Puede que exista un poquito de fricción con el tema de sobre todo chicos que les da miedo el tema del pene. Es me divierte mucho en general, porque a veces pienso que parte del tema de la transfobia es que hay muchos niños que son además vírgenes. Digo, yo no poseo esta capacidad de penetrar y no tiene que ser el caso. Me explico, yo estoy en un tratamiento hormonal y entonces no es como que esté buscando penetrar niños. Pero pero a lo que voy es hay mujeres trans que a veces sí, tanto con mujeres trans que no quieren ni siquiera saber que poseen un pene. Y entonces el caso es que muchas veces te topas con chicos que le tienen un real miedo a que su pareja tenga pene. Y eso me divierte mucho porque es un miedo como virginal, como que se asustan que de repente descubren que su pareja pues igual y su pareja los puede ver a ellos como ellos ven a las mujeres como algo para perder. Hace sentido como que yo creo que es un poquito también de la homofobia y no que la homofobia puede ser hombres que tienen miedo a que otros hombres los traten como ellos tratan a las mujeres. Pero no es el caso aquí obligatoriamente. O sea, tu pregunta es que a quién le gusta las cosas que erotizan las mujeres trans y los hombres o las mujeres? Pues como somos mujeres y como existe la diversidad, pues también bien que podemos ser lesbianas, bien bien que podemos ser bisexuales, bien que podemos ser pansexuales, bien que podemos ser asexuales y bien que podemos ser heterosexuales. Entonces una mujer trans que está andando con un hombre cis está en una relación heterosexual. Piensa en eso, dice Filio Necros Pilar y me gustaría saber si algún video puedes hablar acerca de este debate que acerca de la ideología de género que se plantea las conferencias de Agustín Laje o algunas ideas que presenta respecto al tema. Bueno, desafortunadamente y entonces por eso voy a no más agarrarlo por encima. Bueno, no tengo la mínima idea quién es Agustín Laje y entonces no debería ni siquiera estar respondiendo esto sin investigar, pero estamos en YouTube donde se permite que la gente haga videos sin investigar y la información está al son de quien la quiera recibir. Entonces y más bien voy a hablar de algo relacionado con tu pregunta, que yo creo que vale la pena platicar porque igual me lo preguntaron en una entrevista para un medio y yo creo que no está muy lejos de dónde estás tú. Voy a adivinar y voy a decir que Agustín Laje es una persona que está en contra de la ideología de género. Arrancando por el que usa la palabra o el término ideología de género. A ver, yo andaba por la vida muy casual y de repente a esto que soy yo le llamaron ideología de género. Y siempre me ha saltado mucho que lo usan como un modo de ataque. Oye, es que ustedes los gays de la ideología. Y si lo piensas, lo usan porque lo que quieren decir es la ideología, pues es una idea y por algún motivo muy loco convencieron a la gente de que las ideas son malas, porque lo que dicen es que la biología, la naturalidad y es de no, 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 no. A ver lo que proponen ellos que las personas existen solo para ser heterosexuales, que hay matrimonios y que además los matrimonios son naturales y que además, sobre todo, estamos en este planeta explícitamente y solo para procrear y que todo lo demás es excusa. Eso tampoco es natural. De hecho, no es natural que no lo ves en la naturaleza. Entiéndase, yo no recuerdo haber visto ningún matrimonio de jirafas y tampoco es como que exista un espacio explícitamente monógamo entre todos los animales. No, todo eso son órdenes sociales. Y la verdad es que lo que van a decir ellos es que técnicamente no se organizó por el humano, el ser humano, el hombre, sino que lo organizó un dios. No, entonces la realidad de la historia es que estamos poniendo en contraste la ideología de género contra la teología de género. Y la diferencia es que las ideas son debatibles y además pueden cambiar, modificarse, ajustar y progresar. Mientras que la teología se supone que es lo que dijo algún ser divino y no lo puedes debatir, porque si lo debates, entonces ya no tienes fe. Por consecuencia, la teología es estática. Hay una prueba de que hay teología de género y que hay ideología de género es imagínate un escenario donde un conservador le dice a una persona gay es que ustedes quieren cambiar lo que es ser el hombre y ser mujer. Y de repente se voltea y ve que su niño está jugando con una muñeca y lo regaña. Le dice Carlos, suelta esa muñeca, que las muñecas son de niñas, que también tiene un hoyo de lógica muy, muy, muy raro. Bueno, si lo piensas es yo solo quiero que mis niños jueguen con muñecos, porque eso no los va a ser gay, porque si solo juegan con muñecos hombres, que además son todos fornidos, no es como entonces ya no van a ser gay. Qué raro, qué rara lógica, pero en el caso volviendo, volviendo a lo que estaba diciendo. Es claro que ellos también aplican una ideología, pero como según ellos lo dice un dios, entonces entonces una teología y entonces en eso yo creo que vale la pena considerar que las ideas nos hacen quienes somos y que es sumamente normal y beneficioso que tengamos ideas. Las leyes son ideologías, el dinero es una ideología y aquí estamos. Me explico tanto de la educación, son ideologías también. Entonces la ideología de género es un, en mi opinión, un positivo. Lo que pasa es que el usar la ideología de género de modos despectivos, como esa ideología, eso, eso es lo que está mal. Y me rebasa que mucha gente lo tome como que al valor de cómo se presenta, que básicamente se los dicen así de nariz y les dicen esto es una ideología. Las ideas son malas. No, güey, con todo perdón, pero tenemos ideas muy buenas. Hemos tenido ideas muy buenas como seres humanos. Y de nuevo, lo importante aquí es que la ideología este es algo que se puede abrir a debate. La teología no, porque si no, entonces ya no tienes fe y entonces ya no es teológico. Y en eso quien usa la ideología de género como lo sospecho es lo que hace Agustín Laje. Sobre todo con un libro que se llama El Libro Negro de la Nueva Izquierda. Yo creo que lo hace desde el querer descalificar a las ideas como si fueran automáticamente malas y entonces en eso me queda claro que no es alguien que quiera abrir un sano debate acerca de lo que es, cómo estamos construyendo el género y cómo nos beneficia o no, cómo lo trabajamos, etcétera, sino como un categórico negativo, que es lo que hacen muchas personas del ámbito conservador. Me explico y entonces estoy haciendo algo que es yo creo que intelectualmente barato, que es decir, oh, ese güey me cae mal y entonces ya no lo voy a leer. Prometo que me doy una pasada y a ver más o menos por dónde va, pero no me sorprendería si este Agustín está levantando información que está escrita como una pieza de ataque más que no quiera debatir abiertamente y se dé chance de pensar que en la ideología de género hay una cantidad de cosas que pueden ser buenas. A ver, el tema es tenemos la tecnología para atravesar el género. Ya no le puedes dar vuelta atrás a eso. Tanto como tenemos la tecnología para atravesar las barreras de países. Me explico. Ya no, ya no puedes evitar la migración internacional. Ya es imposible. Por más que quieras, ya tenemos no solo la tecnología, sino la densidad poblacional y suficiente gente para que alguien diga yo a otro país chingato madre. Entonces no puedes atar esa capacidad. No se la puedes quitar al ser humano porque la mera existencia en alguna época implica que alguien la va a desarrollar después y que se sepa que exista. Por consecuencia, la verdad es que lo único que puedes hacer es como la inteligencia artificial. Tampoco la puedes detener ya. Entonces es mejor que tengamos sanos diálogos acerca de cómo lo vivimos en vez de plano negar categóricamente la capacidad o el desarrollo de. Y es porque ya sabemos que esto se puede y la información es un virus también. Entonces, Entonces en eso he hablado mucho acerca de la ideología de género en muchos lugares. Me salta la atención de que lo usen como un negativo. A mí me parece que el término ideología de género es un muy bonito positivo. Pues claro, por supuesto que tenemos buenas ideas como seres humanos y el género es algo que podemos modificar y atravesar y cambiar y replantear como lo hemos hecho muchas veces en la existencia. Se supone que en la teología de género el rosa es de niñas y los he visto pelear por eso y marchar y decir azul de niños rosa. No ahorita el gobierno Bolsonaro lo dijo en público. Ahora en Brasil las niñas van a usar rosa y es de haber. Saben desde cuándo se usa el rosa desde los cuarentas y es nada, nada antes era al revés, tan era al revés que vayan ya a Google y pongan divino niño Jesús o niño Jesús o baby y buscan imágenes de Jesús bebé. Y van a ver que está usualmente presentado dentro de un atuendo rosado. Y entonces la pregunta es entonces quiere decir que Jesús le entró a esto de la ideología de género o que es o que están tan ciegos y miopes las personas que traen su odio contra la libertad, que el paso suelen ser personas que están en contra de los feminismos también, que no se dan cuenta de lo tontito que es su comentario, su argumento y de lo miope que es la teología de género. Pero de nuevo, yo creo que la base de toda esta discusión es la ideología se puede debatir, discutir, progresar, avanzar y replantear la teología. No. Y en eso yo me paro del lado de lo que puede ser mutante, ajustable, negociable y sobre todo evidenciable, porque en la teología tenemos una cantidad de supuestos que son muy difíciles de comprobar y entonces nos quedamos en pura fantasía. Pregunta a Susana Alarcón. Algo me puede explicar el tema este de los bits de colores, porque tengo poco que sigo Ophelia. Entonces, primero que tú, Susana, muchas gracias por seguir mi canal, mi show, ver mis videos y estas cosas. Y te cuento un poquito para los que no saben qué es esto, los bits de colores. Cuando yo comienzo roja, siempre me tomo un poquito de tiempo para buscar hacer un chiste. Es un chiste que se salió de control, pero buscar una lista en Twitter de un bot de tuitero, o sea, una cuenta que tuitea propuestas generadas por interliteral, inteligencia artificial o bueno, como sea. Pero el caso de una cuenta de Twitter que tuitea colores y colores muy raros. Y entonces yo agarro esos colores y cuento una historia que es completamente ficticia alrededor de esto, que es todo lo que está pasando acá. Bueno, pues es un gran chiste de cómo si el show se llama roja, todo lo que no se arroja es nuestro enemigo, es una bobada y no. Y lo que pasa es que para los que no saben o los que me han seguido desde hace rato y no lo tienen tan presente, yo hago teatro improvisacional. Es una de las prácticas que hago para presentar mejor en cámara, para tener mejor presencia en escenario, para trabajar. Quién soy? Es una de estas cosas que yo hago. Es una de estas cosas que yo hago para desarrollar mi talento y el teatro improvisacional es una técnica de cómo lidiar con las cosas cuando tú no sabes de qué hablar en escenario, que también implica actuar, que implica buscarle en ti hacer personajes y cosas así. Y sobre todo lo más importante es desarrollar la capacidad de contar historias que no existen, que nunca se han ensayado y que nunca se han contado. Y hay muchos modos de hacer esto, pero uno de esos es agarrar una palabra base y sobre eso ver qué te detona y sobre la libre asociación que hace sobre eso. Contar una historia que tenga inicio fin clímax este desarrollo nudo desenlace, todas estas cosas. No? Entonces yo hago una versión, digamos que de dieta de eso, como mero ejercicio de teatro improvisacional cada roja. Por qué no? Lo bonito de estar en vivo es que te sientes observada porque lo estás. Se ve en el chat y hay mucha gente que está ahí y cada quien está como ustedes, viendo esto desde su casa. Entonces es lo mismo que estar presentando en un teatro o en una calle o en un restaurante o algo así. Así que es el mejor momento para ensayar ese como estrés de ensayo y y trabajar como la técnica de lo que puede ser el teatro improvisacional. Eso es el cuento de los del bot de colores que yo busco. Añadir pequeños ejercicios de impro de vez en cuando antes hacía un poquito más, pero lo único que me ha gustado hacer justo es de contar una historia de una historia. Desafortunadamente de una historia desafortunada de mi crecer o de mi desarrollo educacional, universitario, colegio, algo así, tomando en cuenta el color y ya yo hago eso también en vivo. De paso a veces en mis escenarios le pregunto a la gente de un nombre de algo y cuento una historia de un compañero pobrecito que le fue re mal conmigo o algo así. Y eso es no más un ejercicio de impro, pero es divertido. Y hay mucha gente que jura que las historias son de verdad, que por más que diga que no lo son, pues me gusta mucho. Entonces son modos en los que Ophelia se prepara más para hacer teatro y de paso para pasarla bien, porque pues que te digo es un chiste divertido, mal chiste, no sé a veces, pero es un chiste divertido. Dice en Andy receta receta. Quieres una pregunta, palación de preguntas y respuestas en un video vi como debatías con una chica feminista en contra de las chicas trans diciendo que una mujer o un hombre no se definía solamente por sus genitales, que es verídico ni por cómo se viste o actúa. Entonces surge una duda. Cómo sabes que una mujer es mujer? No más, no más. Y luego dices cómo saben las chicas trans que quieren ser eso? Si nadie puede saber que una mujer es mujer, no? Es decir, las chicas trans tienen, tienen la presión social de que una chica se vea si una chica se mueve hace una chica se viste así. Cuando lo explicas, entonces en realidad no encuentras bien que es ser chica. Y es una pregunta en Andy tan filosóficamente compleja que fácilmente se puede usar en contra de la gente trans. He visto a muchas mujeres feministas radicales justo decirlos de a ver si no sabemos cómo distinguir de un travesti y de una mujer trans de una mujer. Entonces su modelo está mal porque necesitamos que la distinción sea clara para poderle entonces esto puede ser medio válido para poderle entonces otorgar atención y enfoque a las mujeres que lo necesitan, que son discriminadas por ser mujeres. Si no podemos determinar, sabes, marcar una raya muy clarita y decir de aquí para allá, mujer de aquí para allá no es mujer. Entonces cómo vamos a tener? No sé discriminación positiva para quien no necesita apoyo. Cómo vamos a hacer cosas que ayuden a la mujer si la raya es borrosa? No, porque entonces ahora vamos a tener cosas que van a ayudar a hombres. Según vamos a tener cosas que van a ayudar solamente un segmento muy marcado de mujeres y todas las que están aquí en la raya, entonces que no las apoyamos una pregunta válida por parte de las feministas radicales y con el problema de que es insolucionable. El tema es si el ser mujer es comprobadísimo, es una construcción social. Lo digo porque hay para todas las reglas del ser mujer. Todas las cosas que tú puedes decir a las mujeres vas a encontrar a una que no lo cumple, sea la figura, la genética, sea sus expresión, cómo se viste, cabello, no lo que tiene, donde nació, donde vivió, cómo se crió, cualquier cosa, todo lo que pienses tú. Eso solo las mujeres vas a encontrar, vas a encontrar a una que no lo cumple. Y el problema es entonces cómo permites que es que? Así que se han presentado varios modos diferentes de poner esa rayita sólida. Por ejemplo, existe este cuento de la mujer política, existe este cuento de la mujer legal, no? O sea, lo que diga tu documento y el gobierno decide, pero pues para ese chiste cualquier persona pudiera cambiarlo en los países donde se permite. O también está el tema social, familiar, no podemos. Vemos de nuevo hay muchas rayas donde se hace el corte de para qué mujer y para allá. Y de paso, no más para dejarlo claro, lo mismo pasa con hombres, no? Solamente que como vivimos en la heteronorma y en el patriarcado, pensamos que el hombre es el neutro y no para nada, no es hasta en lenguaje. Está ahí es de esto un poquito tonto. Eso como sea en el caso es cómo sabes si una mujer es mujer? Es súper complejo y difícil. Hay un concepto que se usa dentro del mundo de la gente trans y es el pasar pasar. Me choca, lo odio, odio la palabra pasar, pero es básicamente si tú convences a primera vista. Absolutamente nadie checa tus genitales para saber si eres mujer. La neta, la neta, por más que digan y tu genética tampoco. O sea, tú no llegas al aeropuerto y quien te va a atender me dice disculpe, pero antes de saber si lo noto como hombre o mujer, necesito sacar una muestra de sangre y ni siquiera tú checas tu propia genética para saber si eres hombre o mujer. Entonces no va por ahí. Entonces por más que digan es que la genética no es siempre es esta gente que sale a decir hoy, pero cuando muera en 200 años, cuando excaven sus huesos y es de que me importa ya estaré muerta. Sabes? Es como de ahorita. Si me dicen mujer solo con verme, entonces ya estoy. Entonces claramente si hay una norma del cómo se deben de ver las mujeres que tienen un problema muy cabrón y es que esa norma es misógina de amar. Porque cómo piensa tú? Cómo haces tú para que te digan mujer? Bueno, pues te dejas el cabello largo, tienes figura, te vistes de un modo que mientras más erotices, sobre todo más te acercas a que te digan mujer solo porque sí. Entonces el problema, sobre todo de las chicas trans que traen muy baja autoestima es que el mejor modo de saber que una mujer es mujer, este es entrándole durísimo al patriarcado. Me explico si yo quiero que a mí no me digan caballero, señor joven y demás. Entonces uso la boceta altita, pajarita y entonces me superfeminicio en mis modos y y me expreso así maquillaje siempre y el cabello larguísimo y sabes si todas estas cosas y le entro a una cantidad de temas que son patriarcales. O sea, me estoy sexualizando para que me diga mujer y eso es un poco filosóficamente incorrecto, creo yo no como que es de los peores motivos para para feminizarse. Entonces es muy difícil responder lo que dice si una mujer es mujer. Yo no le quiero dar tanto la razón a las feministas radicales, porque la verdad es que hay muchas feministas radicales que solo por su apariencia podrías determinar que no son mujeres y entonces eso también es un tema no es de por qué chingados alguien que no quiere aceptar o vivir o convivir con una femeninidad estereotípica me viene a decirme a mí cómo ser mujer. Así que esa pregunta es súper compleja y ahora hemos llegado como a esta conclusión. Cómo sabes si una mujer es mujer? Es si la persona te pide el respeto como mujer, eso es que entonces voltea la ecuación un poco. Es si yo te digo a ti así sea por pistas sociales, por pistas de comunicación o de plano, porque te lo digo oye, por favor usa pronombres femeninos conmigo. Entonces lo que debería de funcionar de tu lado o como debería de lo que te compete a ti es darme mi respeto como mujer solo porque yo lo pedí. No es más bonito eso. De paso tiene el problema que te vas a topar con muchas personas que viendo su apariencia vas a decir no es que no me convences güey, pero es que justo de eso se trata este movimiento de que aunque no te convenza, tú igual sobrepases tus problemas mentales de que necesito yo para que alguien que me diga que por favor dame trato de mujer. Yo le de trato de mujer no que no tenga barba, porque de paso te va a decir eso ya hay mujeres cisgénero que tienen barba, no? Entonces hay muchas cosas que son estándares de belleza y yo creo que el mejor modo de evitar alimentar los estándares de belleza innecesarios son más bien traer la mente abierta y permitir que quien te pida respeto de mujer o de hombre o de persona no binaria se lo des y ya solo porque te lo pidió es al revés. Y pues por supuesto que esto deja algunos espacios donde la neta no vas a saber y tocar a preguntar. He visto gente que a veces trae un pin que dice usa estos pronombres conmigo. Es más, en su bio, en Twitter a veces mis pronombres son. Sabes, es como dame trato en femeninos y ya, porque en últimas que cuesta. A mí me divierte mucho ver como cuando se trata de un chico gay que se hizo las uñas automáticamente, o sea, es un hombre que se identifica como hombre, que no quiere ser mujer, se hace las uñas o se pone una peluca. Ay, está loca, es mi amiga, no sé qué. Y todo en femeninos con ella, ella, esto, ella, aquello, ella, ella, ella. Pero el momento que esa persona diga quiero ser, o sea, voy a transicionar y entonces voy a quiero que me trate de mujer. Todo el mundo hoy es yo. Nunca lo veré como hombre, perdón, nunca la veré como mujer. Para mí siempre será hombre y es de, o sea, cuando es trans, entonces siempre será hombre y cuando es gay y no quiere ser mujer, siempre será mujer. Qué pedo? O sea que entonces lo importante es llevar la contraria o cómo es? Eso no? Pero eso es, es la pregunta. Es muy difícil de responder. Cómo sabes si una mujer es mujer? Y entonces aún tú a veces vas a tener que decidir un yo no sé si quiero ser mujer, porque además te voy a decir algo. Hay gente que es de género fluido, o sea, hoy es mujer, mañana no. Luego pasado mañana sí. Qué haces con eso? No. Y a medida que vaya avanzando la tecnología más se va a permitir que la gente haga eso. Lunes, mujer, martes, hombre, miércoles, jueves, viernes, mujer se va a poder. Si es que no se puede. Ya tú piensa que hay gente que vive en esto hoy. Entonces yo creo que lo más bonito que se puede sacar de todo esto es el ejercicio de traer la mente abierta para que si alguien te lo pide, le da su respeto como hombre o como mujer solo porque te lo pidió y ya. Y de resto, la verdad es que aún así hay gente que sí se pone en su así su distancia y dice no, 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 no. Para mí las mujeres tienen que tener vagina. Eso es un poco rudo si lo piensas, porque entonces lo que están diciendo es que las mujeres valen por su vagina y eso me explota. Sabes lo complejo que es eso? No, 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 no. Una mujer es alguien que se vea, sabes, tacones, falda, cabello largo. Es de eso es súper misógino y entonces toda esa negociación es una muy bonita negociación que tenemos que tener y que yo creo que concluye en que la gente deje de pedir requisitos normativos para darle lugar a alguien del género del que se identifica. Es borrarnos de la cabeza este cuento de los hombres de verdad esto, las mujeres de verdad aquella no es cualquier persona puede ser mujer si lo quiere. Cualquier hombre puede ser hombre si lo quiere. Y cualquier persona puede pasar de ser mujer a ser hombre o de ser hombre a ser mujer si lo quiere. Por qué? Porque se puede y ya. Pero bien que puedes escribir tomos completos acerca de las supuestas reglas de las mujeres de verdad y vas a toparte que siempre para todas las reglas que escribas va a haber alguien que no la cumple y que aún así sigue siendo mujer. Y hay que lidiar con eso. Dice Damián Arechar, te ves más informativo, pasa el tip, todo lo que te diga acerca del look y de dietas y estas cosas. Conmigo se van a reducir a solo dos consejos sin importar qué. Por qué? Porque yo le voy y le traigo, le pongo y le cambio y demás. Es come menos, muévete más. Aún así, afortunadamente para mi vida yo encontré un poquito de alegría y eso me ha dado mucha estabilidad para entonces de cierto modo no estar como con este desorden alimenticio. Digo no, no es más que ha tenido un real desorden alimenticio, es más digo desorden de horarios en los que me alimento, que me duermo muy tarde y que madrugo y entonces que como poco y demás, todo eso toma mucho impacto. Y antes la verdad es que estaba yendo una vida muy sedentaria. Dejé de manejar camino mucho por la ciudad ahora y eso también puede ser parte de y evidentemente como organizado. Pero la verdad es que sí llevo unos buenos casi dos años ya de seguir trabajando en el cómo me veo y el cómo estoy y demás. Y yo sé que soy un proyecto a súper largo plazo. El TV, mi cabello lo puse en diagnosis, entonces lo pueden investigar y me juego mucho, pero pero sí he estado perdiendo mucho peso. De hecho, todavía sigo perdiendo peso. Ya no tanto el año pasado. Perdí casi 20 kilos desde desde como el mero comienzo del año y hasta que cerró. Pero es porque he estado justo moviéndome mucho y comiendo más organizado, si es que no menos. Y pero bien, me explico y ya. Claro, yo soy del fiel creer que no hay tal cosa como una dieta, si no hay cambios de vida, no hay tal cosa como rutinas de ejercicio, si no hay cambios de actividad, no? Entonces si las cosas son más desde más largo plazo que solo hoy unos meses y ya no, sino que son como con esta convicción de pues es que ahora es como vas a comer el resto de tu vida. Entonces te desarrollas mejor y es que bueno que se note. Gracias. De hecho, yo voy y vengo y he estado como que también a veces mis fotos y digo no pareces y parecen, no pareces. También puedes el cabello, el maquillaje, puede ser como el presento, puede ser muchas cosas. También esto puede impactar ahí donde lo ves. Cambié un lente en mi cámara y el lente. Entonces ahora lo pongo de frente y tiene un efecto que igual y desde que tan cerca, que tan lejos esté, puede que puede que la cara se vea más o menos ancha. Entonces también puede ser solo eso. No descarto como sea en los cambios que yo he hecho en mi vida acerca de mi rutina, mi comida, mi dieta, mi estar y demás. También están atados a cambios que me han llevado a encontrar más alegría. Y entonces yo creo que igual y puede ser. Oye, llegó la policía de la alegría a detenerte Ophelia. Igual y puede ser que la neta, neta estoy más feliz y entonces se comunica como que estoy más en forma. No sé, no sé. A mí me gusta ser roja. Entonces así las cosas. Dice a ver un limón verde o amarillo. Yo todo lo que tengo que decir es si vamos a una tienda de colores, va a ser muy difícil encontrar un color que sea amarillo limón, pero verde limón. Si hay por consecuencia, voy a declarar desde ya que el amarillo limón es ideología de comida y no se debe de permitir. Dónde está el Frente Nacional por el súper? Aarón Salazar hace una pregunta compleja, pero yo creo que vale la pena enfrentar y esto me tomó un ratito, pero ahí les va. Entonces dice no soy pregunta comentario, pero la pregunta es cómo le preguntas a alguien en redes si es trans? No, porque dice mi país que no sé cuál es Aarón, perdón, pero dice la población de hombres trans es casi nula, creo, o vaya entre más de 100 ligues. Nunca me he encontrado un solo hombre trans en apps y redes. Sin embargo, mujeres trans y unas varias y todo lo que tengo que decir es los hombres trans suelen ser muy invisibles. Vayan ya a Google, pongan hombre trans center y vean las imágenes y vean cómo van a toparse con muchos hombres que ustedes no sabían que eran hombres trans y dicen esto que no, porque es que las transiciones externas, excepto lo genital de los hombres trans son espectaculares. En muchos casos cambia la voz a veces, muchas veces van a ser sabes ejercicio músculos, todo eso y eso se nota y no hay quien les diga mujeres a esas personas. Entonces se inscriben de nueva sociedad y no dicen nada. Mi corazón para todos los hombres trans que son abiertamente transgénero, porque entonces están haciendo las cosas muy bonitas para las diversidades. Como sea, el punto es cómo le preguntas a alguien si es trans o no. Es una pregunta súper difícil, porque si es una persona que es insegura de su transición o de plano, si no quiere que la gente sepa que es trans, entonces le va a impactar en su autoestima. Si le preguntas que es trans, conozco muchas mujeres trans que les choca, que les diga que no quieren que la que se acerque, les digan hoy perdón, sobre todo porque a veces la pregunta suele ser como oye, tú eres trans o eres mujer? Y es de pues soy ambas mujer trans. Yo soy mujer, yo Ophelia soy mujer. Entonces sí, sí, como que también si llegan con esa como es que no sé. Y luego también está la evidente por qué quieres saber. Tengo que admitir que la primera vez que salí con una persona que quería salir con una persona trans, no que una pareja que me dices que tú me llamas la atención porque eres trans. Me rebasó en su momento. Yo pensé esta persona a lo mejor y es que te enseñan a pensar estas cosas. Esta persona es una persona pervertida y es una trampa horrible que le enseñan a las mujeres trans de está muy cagado porque hay mujeres trans que se sienten muy solitarias en la vida o lo están y entonces no ligan y no. Y entonces se arreglan de más y se hacen así súper mujeres dentro del estándar, del canal de la belleza de la mujer. Pero después apenas acerca un hombre a decirles que quiero estar contigo. No, tú eres un chacal, tú eres un veneno, un entonces ahora le están diciendo a los tres hombres que sí quieren estar con una mujer trans que son unos pervertidos. Y es de espera, no puedes castigar a las tres almas que sí quieren acercarse contigo. Dejándose de lado esas tres almas a veces puede que sí sean muy pervertidas. O en el peor de los casos, esto sí, y me da un chingo de tristeza. Hay mucha gente que se ha acercado conmigo que siente que quiere salir con alguien y no está capaz o no está dispuesto o dispuesta a que sea alguien de su mismo sexo y en su cabeza. Entonces piensan o una mujer trans es como un buen intermedio. Por un lado, desde mi orgullo a veces digo sí, un poco, pero la verdad es que no. No, pero el punto es que son güeyes, por ejemplo, que tienen como curiosidad de quien que alguien los penetre, pero no tienen los huevos para pedírselo a un güey. Entonces van con una mujer trans y pues los penetran, pero no es una mujer. No, sí, 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 somos mujeres, pero el pedo es que en su cabeza realmente quieren. Están erotizando el falo. Entonces es muy triste porque tú como mujer trans conoces a alguien, se interesa por ti, tú dices va ok, ves por encima que lo que quiere es sexo y entonces andas con esta persona y comienza a platicar y te acercas y no se genera una relación y más. Y apenas esta persona se destapa, de repente dice si me gustan los güeyes, se va y después unas dos meses te escribió y te dice no, pues ahora estoy viendo como gay que fui tu programa beta o qué güey? No es muy triste eso porque queda claro que es como es como los novatos de la diversidad, buscan gente trans y también es un poquito triste, pero lo digo aquí porque esto puede ser otro motivo por el cual la gente trans no quiera decir que es trans de entrada, no? También mira esto a modo de chiste nomás, por favor, eso es solo un chiste, pero el problema de salir con una persona trans es que todo el día va a hablar de que es trans y cuando cuando son parejas de mujer trans con mujer trans o mujer trans con hombre trans, lo único de lo que se habla es de ser trans. Es chiste, pero me entienden en el punto. Es que cuando todo el día, todo alrededor de ti es cuánto pasas, no? Cómo te tratan? No sé qué. Lola y que de repente por fin llegue tu pareja a decirte hoy es que te quiero porque eres ya dame un descanso y hablemos de la normalidad. Entonces hay muchos, pero muchos, muchos, muchos motivos por los cuales las mujeres trans y los hombres también. Pero bueno, la gente trans sienta como que no debería de andar diciendo que es trans. Este cuento de yo soy más que trans, yo soy más que la etiqueta. Todo esto está muy presente. Yo también lo traigo. Me explico. O sea, yo hago contenidos de muchas cosas y siempre pienso donde que yo soy, por ejemplo, científica y trans, no trans científica. Hace sentido, pero, pero aún así tengo la bandera tatuada y esas cosas en mi life. O sea, yo traigo mi orgullo muy puesto, pero el punto es que hay muchos incentivos para que la gente trans no diga que es trans y también hay transfobia internalizada, no dejando eso guardado en un cajón porque tu pregunta es cómo se le pregunta a alguien que es trans. Yo solo diría que si tú le puedes preguntar a alguien que es trans y esa persona no tiene problema con decirlo, es una prueba de fuego muy cabrona para ver si es una persona chingona. No es que esté a ver. Yo sé que hay gente que tiene incentivos para estar en el closet y entonces no quiero pisotear mucho en eso porque ya no, pero, pero sí, sí creo yo que quien ya rebasó y le vale gorro. Bueno, si molesten me digan eso que traen una mentalidad muy relax del tema trans que puede ser muy sana en el largo plazo. Estoy inventando todo esto porque no he vivido lo suficiente para decir que es mejor capaz. Y si tú vives escondida toda tu vida, cuando llegas a los 80 años vas a decir no, y yo por estar en público voy a vivir súper estresada hasta los 39. No sé, pero el punto es si tú le puedes preguntar, si tú sientes que le puedes preguntar a una persona que es trans y que no va a hacer pedo y esa persona no lo hace pedo y te responde y te dice de frente. Sí, a lo mejor en mi opinión o Sofía, pensando te topaste con una persona muy bonita y especial porque es alguien que ya desarrolló y trabajó mucho el tema trans tanto que lo trae como fortaleza, como yo, por ejemplo, no estoy pensando literal en mí, en ese ejemplo. Pero bueno, cuando se trata, por ejemplo, de lo laboral, que también me han dicho es que queremos contratar gente trans, pero no podemos poner en el aviso buscamos persona trans o si no saben lo que yo les digo es tú deja las pistas suficientes para que quien sea trans te lo diga. O sea, es trata de actuar al revés, es como un poquito de psicología la inversa. Por ejemplo, en apps de ligue en tu perfil puedes poner trans incluyente, pues por una bandera trans puedes jugar un poquito a que a lo mejor comunicas que tú eres trans y después no, no lo soy, es que tengo una primativa, abuelo, amigo, ex novio, no sé, sabes? Este hay muchas cosas que puedes usar para comunicar que estás perfectamente ok con el tema trans y eso yo creo que se ve muy bonito porque entonces quien tenga todavía problemas internos con no sé si decirlo, no estoy cómodo o cómoda, porque es que también decirte a ti mismo que eres mujer y que eres mujer trans a veces tomadas, toma su tiempo, no? Entonces, si tú compruebas que está bonito, fácil y cómodo decirlo, a lo mejor vas a atraer un poquito más a que alguien te lo diga a ti y es un tema como de vibras y estas cosas, porque el resto la verdad es que es muy complejo. Hay una cantidad de gente que es travesti que lo vive con mucho orgullo. Mi corazón para ellos o ellas, porque entonces es muy, es muy bonito. O sea, las dragas empoderadas son los están fuera de este mundo y ya, pero dentro del mundo trans de nuevo hay gente que piensa que decir trans es golpiza inmediata. Entonces por eso no se dice mucho. Y el problema es que las mujeres trans no lo podemos. O sea, los estándares de belleza de la mujer son tan difíciles que ni siquiera las mujeres si lo cumplen. Entonces las mujeres trans solemos brillar mucho porque además imagínate alguien que transicione sus 30 años, es una novata de maquillaje, presentación, ropa. Me explico. Entonces no hay cómo, güey, no hay cómo. Y entonces bueno, si digan que sí, hola, soy trans. En cambio, los chicos trans en particular de los que preguntas en dos segundos sin transiciones a los 40 años te va a cambiar la voz. Entonces va a ser así y ya nadie te va a decir mujer. Y entonces te puedes mimetizar con la sociedad y entrar a la heteronorma o al patriarcado sin problema, que es una lástima porque perdemos a muchos aliados, pero por eso yo le tengo un corazoncito a quien no. Y de nuevo, yo creo que quizás un algo que no hayas intentado es propicia tú una invitación a que te digan hace sentido y ya eso. Eso puede ser este y a ver qué pasa. Dice Claudia Cedillo. No deseches la cuestión de subtitular. Sé que es una verdadera chinga, pero vemos que no nos escuchamos desde nada a solo un poco y defectuoso. Y ahora ves agobiar no entender los contenidos tan chingones que tengo. Hay muchas gracias por decirlo. Este cloud te digo algo. Desafortunadamente mi canal soy solo yo solita. Yo y se ha acercado gente a veces y he recibido ayuda para unas cosas, pero mientras más le doy vueltas al que cuando como y con quién me sigo encontrando sola. Entonces prometo que últimamente he estado trabajando más bien en quizás mi dicción, mi presentación, la música de fondo, que sea más clarito y espero que YouTube tenga un buen sistema de escribir auto texto generado. No si en mi canal está deshabilitado por algún modo, avísame y lo habilitó para que por lo menos tengan los de YouTube, que que YouTube tiene un buen o sea es Google, tiene un buen entendimiento de lo que se dice y habla. Y aún así si existe algún modo relativamente barato para poder conseguir que alguien haga esas esos subtítulos, yo estaría dispuesta a pagarlo. Entonces prometo que voy a investigar en eso. De todos modos, muchas gracias por ver mis videos, sobre todo escuchar, aunque sea una escucha parcial y muchas disculpas, porque entiendo un poquito bien de lo que hablas. Tengo muchas personas en mi familia que necesitan de uso de dispositivos para poder consumir contenidos en línea en mis tweets en Twitter. Yo tengo activada la posibilidad de escribir el texto también atado con las, con las fotos. Desafortunadamente no siempre puedo sentarme a escribir, pero muchas veces cuando subo mis fotos sí me siento y describo la foto en texto para que luego este quien me consuma desde algún dispositivo lo pueda ver. Y entonces en eso es un solo te quiero, te quería dar un abrazo claro porque gracias por comentar. La verdad es que entiendo un poquito y lo único es solo quería como disculparme en que es como soy yo solita a duras penas. Me da chance de hacer los videos menos de sentarme a subtitular. Y yo creo que yo me la juego por quizás trabajar entre una adicción limpia, clara, concisa y de frente y que YouTube pueda automáticamente levantar ese texto y yo me la puedo apostar por ese futuro. Y si mis videos no tienen autos subtítulos, prometo que ya mismo lo activo. Ahorita me hago esa tarea y muchas gracias para toda la más gente bonita. Ya saben cómo funciona todo en este canal. Básicamente dejen comentarios, opinen, cuenten, tuiteen a sus amigos, tíos, abuelos, primas, ex novios o díganle a su gato que le está subiendo videos a este canal y estos videos de Roja Respondes existen explícitamente para responder las cosas que me dejan después de que se sube el video este o sea ya de la transmisión, pues porque evidentemente no lo puedo responder durante la transmisión Ophelia. En fin, los quiero mucho y vámonos en Roja. Y ahí nos damos nuestro abrazo colectivo.